Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Emergencia Mundial Hace tan solo unos momentos, se dio a conocer una noticia realmente impactante, y es que las autoridades de China dijeron que la mascota de un paciente infectado con coronavirus también dio positivo, por lo que podría tratarse del primer perro que contrae la enfermedad. Es así que este perro es la única mascota actualmente en cuarentena por coronavirus. Aún así las autoridades explicaron que le harán muchas más pruebas para determinar si realmente está enfermo o no lo está, ya que tal vez salió positivo por estar tan cerca de un contagiado. Es así que llega la pregunta, ¿será que el coronavirus podría transmitirse a los perros? Y es que sí, está confirmado. Este perro tiene niveles bajos del virus, por esa razón la prueba que se le hizo dio como débil positivo. Esto es algo muy preocupante, porque si se confirma con las siguientes pruebas de que el perro tiene realmente coronavirus, significa que los humanos se lo pueden transmitir a sus mascotas, y ellos también pueden enfermar, algo que hasta ahora se consideraba improbable. Actualmente los expertos continúan investigando cuál es el animal transmisor que le pasó el coronavirus a los humanos. Se cree que este pudo haber sido el murciélago, pero no está comprobado, y se han manejado otras hipótesis de animales, pero tampoco hay suficiente evidencia. Tras lo sucedido con este perro, expertos han explicado que lo mejor es poner en cuarentena también a las mascotas de los pacientes, y hacerles varias pruebas, para así descartar cualquier riesgo de contagio. Y es que si realmente las mascotas se contagian del coronavirus, esto complicaría mucho más la situación. Y nos haría preguntarnos, si también a su vez las mascotas podrían contagiar e infectar a más personas. Hasta el momento, autoridades han revelado que el perro que dio débil positivo del coronavirus, fue cedido por su dueño para realizarse varias pruebas. Pero en verdad, los expertos están esperando que los estudios más detallados muestren que simplemente el animal se había contaminado del virus por estar cerca de un paciente, y no tanto porque él realmente lo tuviera. Y es que hay que quede claro, según los primeros estudios, el perro tenía niveles bajos del virus, pero eso no significa que él haya contraído la enfermedad, pero tampoco que no la haya contraído. Es por eso que se deben de hacer muchas investigaciones. Pero aún así, las autoridades de China decidieron comunicarlo al mundo para que las autoridades sanitarias de cada país hicieran varias pruebas, y así descartar completamente que las mascotas también se pueden contagiar del coronavirus. Aún así, si se confirma que el perro sí tiene coronavirus, sería el primer caso de una mascota que contó el coronavirus en medio de un brote global, que ya ha contagiado a más de 82 mil personas y ha cobrado la vida de casi 3 mil. Hoy actualmente, solo en la Antártida, no hay coronavirus, ya que incluso en América Latina, donde no se había presentado ningún caso del brote, ya se ha confirmado un caso en Brasil y otro en México. Realmente la situación se ve muy complicada, ya que solo mueren 2 de cada 100, aún así es muy contagioso. Y si se propaga por todo el mundo, llegando a todos los países, podría causar miles y miles y miles de víctimas. Ahora bien, hace unos días, salieron varias imágenes muy perturbadoras de cómo en Wuhan, la ciudad de 11 millones de personas, donde se vieron los primeros brotes, supuestamente la gente mataba a sus mascotas por el temor al coronavirus. En ese momento, se dijo casi seguro que las mascotas eran inmunes, Pero ahora con esta nueva noticia, donde un perro de una persona contagiada, podría tener también este virus, la situación en vez de verse mejor, se ve mucho peor. Aún así quiero ser claro, todavía no está confirmado, y en verdad espero que en poco tiempo, por fin salgan buenas noticias. Pero hasta que llegue ese momento, te prometo, estarte informando, sin mentiras, sin especulaciones, sin engaños. Solo lo dicho por expertos. Antes de irme, te recomiendo mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Sí, Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C, y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.